Buenos días, hoy, como siempre dentro del ciclo específico que este año estamos haciendo sobre la entrega postal de la regla civil española, tenemos un centro de acción de socios, de socios, que pasaré a presentar inmediatamente. Es que previamente me ha tenido esta regla Juan del Faro, que quiere comentar unas noticias muy significativas de colegialistas españoles en la posición que hay europea de filatería geográfica. Bueno, hola, buenos días a todos. Nada, deciros que he recibido esta mañana un WhatsApp en el cual en el Campeonato Europeo de Filatería Geográfica, que se está celebrando ahora en Verona, el gran premio de la exposición se lo ha llevado Francisco Piñella con su colección de la conquista del horizonte. José Ángel Gándara ha conseguido medalla de oro, también con una colección sobre color, que es muy buena. Y Jorge Quintana Conte ha conseguido con su colección de ciclismo vermelho, con lo cual las tres colecciones españolas han tenido unos buenos premios. Lo cual, pues, la verdad es que es algo que se agradece. Y nada más, eso era deciroslo, comunicaroslo y, bueno, pues, yo les echaría un aplauso a ver si... Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar este tipo de acciones con buenas noticias. Bueno, pues paso ahora a presentar hoy, que tenemos con nosotros, a Enrique Berlúvera. Enrique Berlúvera, a parte de ese socio de Sofimba, que es académico de la Gran Academia Hispánica de Estadio de Estadal, que es un discurso. Y yo destacaría en él su polivalente. Quiero decir, es un coleccionista, un investigador, que no solamente trabaja un tema y, sobre todo, más que un tema, yo diría, un enfoque. Actualmente, todos sabemos que estamos muy sesgados, en general, hacia la historia constante. ¿Por qué? Porque tiene unas correlaciones muy divertidas, muy amendas y muy importantes. Bueno, pues él, además, sigue siendo un coleccionista clásico, que estudia en oportunidad los sellos, los detalles, los matasellos, los pies de imprenta, que es algo importantoso, aunque yo creo que nadie le ha dedicado el interés y la oportunidad que él le da. Hoy nos va a hablar de una de sus colecciones emblemáticas en su aplicación concreta dentro de la historia postal de la Guerra Civil en Guinea. Es el, como todos sabemos, que tiene que estar guiñado la serie de cifras Isabel y Gil del año 27. Así que, adelante, bienvenido, muchas gracias. Bueno, nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, como bien dice José Manuel, yo diría que, más que un estudioso de los sellos de una manera clásica, yo vengo ya con la idea de que cuando cojo una misión, pues la intento ver desde todos los puntos de vista de la propia misión, que puede ser la clásica, la historia postal, los interopostales. Se me hace difícil no expandirme en toda ella y se me hace difícil incluso no ver todo el contexto, ¿no? O sea, soy un devorador de libros, de historia, y bueno, me gusta, ¿no? Yo siempre digo que mi mayor problema fue con 14, 15, 16 años, que tenía una dualidad interna que no sabía qué hacer. Si estudiar arqueólogo, pues estudiar ingeniero. Y mi familia me dijo, no, 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 haz ingeniero que luego te mueres de hambre. Y dice, ingeniero, ¿no? Entonces, la filateria me sirve para complementar lo que yo quería cuando era joven, porque yo antes que en los sellos, durante muchos años expulse y estudiaba fósiles. Pero bueno. Lo que voy a hablar hoy, bueno, este es mi sello. Es decir, Isabel, voy a hablar hoy de esta emisión que se habilitó. Digo habilitó porque en muchísimos catálogos y a veces cuando la gente habla, llama de sobrecargas. No son sobrecargas, son habilitados para los territorios españoles del Golfo de Guinea, que era la palabra que era como se les dominaba en ese momento. Es importante los territorios españoles del Golfo de Guinea, pues porque era nuestra colonia, la que teníamos en África. El resto eran protectorados, no eran colonias. Dicho esto, el objetivo que tenía para hoy, voy enseñando cartas, es un poco actualizar el trabajo que publiqué en Academus, mostrando más imágenes, que la revista pues no da lugar a ello, y actualizando algunos de los datos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo puedo decir que un 40% de estas cartas son filatérico-postales y un 60% son propios de la necesidad de comunicarse. Como pasó desde el año 36 hasta el año 40, pues tiene sus luces y su sombra, y esta emisión también lo tiene. Y hay una parte filatélica y una parte, digamos, de comunicarse, de utilización del correo para comunicarnos. Pero forma parte de la historia de la emisión, no debemos dejarlo aparte. La correspondencia entre filatéricos, dentro de 500 años, alguien dirá, mira, tengo una carta de un tarzagoza, este debería ser filatérico. Y pasará, ¿no? Y lo pondrá el ángulo, eso espero por lo menos. Hay postales propios de la comunicación, por eso he puesto esta aquí. Es una postal, felicitando a las navidades en el 39, circulada desde Fernando Pau, unos señores que pudieron investigar, eran los dueños de una plantación de cacao. Sin embargo, esta carta va dirigida a un filatérico, por una tienda de libros, que luego veremos, el apartado 104, creo recordar, que era una tienda que vendía libros, pero también vendía discos, y también era filatérico, también vendías ellos. Entonces es una cosa curiosa. Entonces, bueno, efectivamente, esto es filatérico, y esto es postales. Por ponernos un poco en el sitio, no pretendo leerlo todo, ¿quiénes podían escribir? Bueno, los territorios de Guinea, los territorios españoles de Guinea, estaban fundamentalmente por Fernando Pau, que era la isla, que eran los insulares, la parte continental, que en la capital era Bata, y una serie de islitas pequeñas que teníamos por aquí, ¿no? Se encuentra en esta zona de África, estaba cercano al Camerún, a Gabón, Nigeria... La capital en aquella época, sin ninguna duda, era San Isabel, en Fernando Pau, en esta parte de aquí, bueno, ahí estaba San Carlos, en Isabel, la población de la Guinea durante la Guerra Civil, estamos hablando de unos 200.000 habitantes, ¿eh? En una isla, que era una cantidad importante, hay que pensar que se necesitaba mucha mano de obra para lo que ahí hacían, ¿no? Que era fundamentalmente cacao, algo de café, madera... Y por lo que he podido investigar, aproximadamente, había unos 500 españoles, unos 200 europeos de otras nacionalidades, fundamentalmente alemanes y portugueses, algún inglés, 6.100 trabajadores nigerianos, ¿por qué? Por decir algo, entre comillas, eran más trabajadores, o ponían más gente a trabajar en peores condiciones a los nigerianos que a los propios indígenas de la isla de Fernando Pau. Entonces, bueno, esto da una idea, que aunque hablamos de 200.000 habitantes, bueno, ¿quién escribía? Pues probablemente estos 700 personas europeos que estaban en Guinea. Vuelvo a poner otra carta, de la misma familia, dirigida a otras personas, y bueno, pues es una carta circulada, de comunicación normal, que además, bueno, ahí viene la explotación de cacao, de los cuales ellos eran los dueños. Los braceros de las plantaciones, generalmente, eran los nigerianos, y ponían como encargados a los indígenas propios de la isla de Fernando Pau. Quería dar un poco el contexto, ¿no? Cuando empecé a estudiar esto, esta época y esta emisión, claro, fijaros lo curioso, ¿eh? En Guinea pasó lo mismo que en España. Se dividió en dos. La isla de Fernando Pau se fueron con los nacionales. La Guinea continental con los republicanos. Y se dividieron en dos, que hicieron su pequeña guerra con dos barcos, con muy poca gente, pero realmente es casi casi trasladar lo que sucedió en la península en un pequeño espacio casi olvidado en la Guinea, ¿no? Hace muy poco, bueno, sucedió un poco más tarde, sobre septiembre, finales de agosto, ya en octubre ya quedó el tema cerrado, porque, bueno, fueron dos barquitos que estuvieron allí, cuatro tiros, poca cosa. Es verdad que... Veo, perdón. Es verdad que en alguno de los periódicos que he ido mirando y todavía no he conseguido nada, estoy buscando correspondencia de la unidad militar que se mandó desde Las Palmas a Guinea, pues para ayudar a Fernando Pau, que realmente no tenía muchas tropas cuando la Guinea continental tenía el mayor destacamento militar. y además tenía los barcos, bueno, tenía un poco mejor posición, pero duró muy poco el conflicto, hubo un par de barcos hundidos y poquito más, ¿eh? Pero bueno, siempre es bonito saber lo que es el propio contexto, ¿no? de... en esta época del sello, es como qué sucedió en la Guinea española. Bueno, la serie en cuestión corta de cuatro valores, están habilitados territorios españoles del Golfo de Guinea. Bueno, ya pongo ahí... Es muy curioso porque parece, y supongo que así hablarían, ¿eh? Están perfectamente elegidos para cubrir todas las tarifas tanto anteriores al 38 como después de las tarifas del 38. O sea, se pueden hacer todas las combinaciones posibles para tener tarifas de nacional, extranjero, certificado... O sea, alguien yo creo que le dio vueltas a esto y que no es casualidad que fuesen estos cuatro... estos cuatro valores. En Guinea, en Fernando Pós, sobre todo, la mayoría de... muchas emisiones, muchos fiscales, algunos sellos monárquicos, se sobrecargaron por una imprenta que hacían las revistas de una... de... bueno, pues... de los periódicos locales. Pero en este caso no. En este caso, la... la habilitación se realizó también en la imprenta lija de... de Horario Furnier, en Burgos. Yo lo sabía porque... en conversaciones con Tony Sánchez Cariño me dijo que él estuvo allí, estuvo presente, compró material allí, a los... a los trabajadores de la... de la imprenta. O sea... estaba seguro, pero más seguro quedé cuando... cuando pude ver esta prueba donde vemos... donde vemos los... sellos de cruzada contra el frío, los consulares propios de... de... de Horario Furnier. Y aquí vemos... la habilitación de territorios españoles del Golfo de Guinea. ¿Eh? Y aquí, hija de Horario... de Burgos... es la... la prueba evidente... que... que... muestra que esta... que esta habilitación se hizo. Una pena, porque no la pude... no la pude conseguir. Esto en la calle, no lo puse porque no lo sabía en ese... en ese momento. ¿Eh? Pues muy probablemente... porque estas pruebas se solían mandar... para que alguien luego diese el visto bueno pues a los sellos consulares... y esto... y... y la habilitación probablemente... no tendría razón de ser para lo que querían... Eso es. Eso es. Entonces yo creo que lo dejaron... lo dejaron... lo dejaron... lo dejaron así. Eh... hasta ahora... bueno... la emisión... hay que adelantarla... un año a lo que se conocía hasta ahora. No era del 5 de julio del 39... sino que era del 5 de julio del 39... de hecho... tampoco... lo adelanto un año... pero realmente tiene poco mérito... ¿eh? Porque... yendo a las revistas de la época... ya... ya ponían que había salido estos sellos... es simplemente... que... porque... en el boletín de... de San Sebastián... de julio del 39... dice que la emisión... que ha salido esta emisión... aunque si lees... todo el texto pone un año antes... se ve que el que lo cogió... no vio lo de un año antes... y... a partir de ahí lo han ido copiando... todos los catálogos... poca... poca cosa por mi parte... pero... ¿eh? muy habitual... pero realmente... realmente... ya... ya habían informado de que esta serie era de... de julio del 38... además... además he podido... he podido saber... he podido... tengo una colección... bueno... normal... de esta emisión... he podido ver... que estos valores originales... son todos de las impresiones... de enero... febrero... del 38... por el tipo de papel... el color de la goma... y el espesor del sello... las micras que tiene ese papel... he visto que son de... de esa época... de las emisiones que se lanzaron... que se imprimieron entre enero... enero... febrero... marzo... del 38... esas emisiones... eso se distribuyó... únicamente en guinero... vamos a hablar ahora de eso... lo que yo opino de que se distribuyó... se distribuyó solamente en Guinea... se distribuyó... en Guinea... lo oficial... ahora hablaremos de este tema... siguiendo con... siguiendo con... con la presentación... yo hasta ahora tengo registradas... 44 cartas... de esta época... donde aparezcan estos sellos... son... habilitados o no habilitados... lo que yo tengo hasta ahora conocido... en lugar de 44... habrá 500... pero bueno... lo que yo conozco son... 44... de las cuales hay 34 cartas... con sellos habilitados... de las cuales... pues yo tengo 16... o algo así... eh... desde que escribí a Cademos... hasta ahora... he aumentado la población... de lo que he conocido... en un 20%... o sea que... pues irán saliendo... pero... pero sí que veo... que cuando ya coges... una pequeña muestra estadística... como esta... no va cambiando demasiado... los paretos de años... en este caso... vemos que... en el 38... hay 6 cartas... que circulan... en el 39... 17... 40... va disminuyendo... 41... va disminuyendo... ya vemos que... claro... casi todas son del 39... más razón... para que se pensase... que la emisión era del 39... aquí podemos ver... una carta certificada... del 12 de septiembre... del 38... dirigida... a Las Palmas... y... y bueno... pues eh... este apellido... coincide... con uno de los soldados... que en el periódico decían... que había ido a... que había ido... a... a Fernando Pó... en este caso... Bueno... Enrique... Sí... Pero en la carta anterior... se ha ido el tío a Guinea... el destinatario de Guinea... si me pago la carta... se ha ido... se ha ido... a una familia... el segundo apellido... coincide... el segundo apellido... bueno... aquí he dejado... por dejar evidencia... como aquí hay más sitio... que cuando escribes un artículo en la revista... pues esto es de... abril-mayo del 39... del Boletín Filatélico Español... de San Sebastián... y aquí dice... ¿no? que el 5 de julio del año pasado... cosa que luego no... no se traslade... ¿no? no se traslade... pero bueno... eh... yo tengo ahora mismo... ahora mismo tengo tres certificados... del año 38... he metido todas... todas las cartas que conocía... desde el 33... hasta el 42 certificadas... he sacado la normal... la recta normal... y veo... que las cartas del 38 caen... sobre la normal... sobre la recta... sobre... sobre la... la progresión normal... entonces... de números... entonces... me da confianza... esto me sirve... también para quitarme de encima cartas... cuando veo que el número... no coincide... la normal... de crecimiento del número... pues... efectivamente puede haber pequeños saltos... cuando... cuando inicia un conflicto... baja el número de certificados... cuando finaliza el conflicto... sube el número de certificados... eso también te ayuda... a saber qué pasaba... ¿no? Acá hay otra carta... mezclada con otro de los valores... algo que... que es curioso... por ejemplo... que antes de saber... tenía dos... etiquetas de certificado... uno con una C... y otro con una R... bueno... como curiosidad... bueno... la emisión... la emisión... fijaros... que... que... este pliego... del 10 pesetas verde... que... que... que se imprimió... sobre... sobre... el 10 pesetas verde... salió en febrero del 37... sin embargo... la serie... yo creo que no... no salió hasta el 38... y este pliego es muy pequeño... 78... eso significa... que cogerían... valores de stock... para hacer... eh... sellos habilitados... para la línea... en este caso... en este caso... en concreto... esto... nunca llegó a la línea... con este número... luego hablaremos por qué... pero... habilitación... y sello... son verdaderos... estudiando los papeles y la tinta... se hicieron... en dos... en dos tipos de papel... tanto el amarillo... el papel que... que llamamos... abuesado... con goma amarilla... como el blanco... con goma transparente... ambos llegaron... a las administraciones de Fernando Po... ambos llegaron... ambos circularon... y además... el 25 céntimos... que tiene un componente... muy alto en hierro... en algunos casos... cuando lo pasamos a luz ultravioleta... se convierte en naranja... bueno pues... si comprobamos variedades de dentados... variedades de habilitados... todo tipo de variedades... jamás... encontraremos ninguna... que a la luz ultravioleta... se convierta en naranja... porque no pertenecen... a esa tirada... de tinta del sello... no se ve muy bien... pero creo que lo percibís... el color anaranjado... respecto al color rojo... sí... sí... sin embargo... los dos papeles sí... los dos papeles sí... circularon tanto... el agua huesado... como el blanco... lo vamos a ver... las variedades son creadas... las variedades son creadas... por supuesto... pero forma parte de la historia... bueno... esto no es una variedad creada... esto es un error... en una posición... del bloque reporte... que luego veremos... luego le daremos un poco más de detalle... es el tilde... es este tilde que veis aquí... esto... en una posición... del bloque reporte... luego lo vamos a ver... pero... he podido sacar... el bloque reporte de la habilitación... el bloque reporte de la habilitación... se comporta... hubo dos bloques reportes... uno para... para... para habilitar los sellos del CID... y otro bloque reporte... para habilitar los sellos de Isabel... en el bloque reporte de Isabel... que eran diez también... hay una posición... la posición cuatro... que... que tiene esta... esta variedad... lo cual significa... que en el pliego luego veremos... que se repite varias veces... y eso ayuda... a... a poder planchear... la emisión... a través de la... de la... de la habilitación... tampoco nada nuevo... porque... ya en este catálogo de Ofilma... del año 39... ya nos hablaban... de ese error... ¿no? ¿eh? que no es un error... que en realidad... en realidad... es un defectillo... al hacer... el bloque reporte de la habilitación... es un... es un problema de diseño... y luego de fabricación... que se traslada... la matriz... al bloque reporte... que no es un defectillo... y el error... el precio también... el precio también... claro... bueno... pero estas cosas... en realidad... yo siempre interpreto... que se desarrollaba... en la composición tipográfica... que se llevaron los puntos... y cogieron las pomas... sin más... ¿cuál? bueno... en este caso... en este caso... es muy probable... que... que fuese un rayón... que... al pasarlo... ten en cuenta... que esto se hizo... en piedra litográfica... sería un rayón... que se hizo sin querer... con la herramienta... que probablemente sería circular... cuando se hizo el punto... y ese rayón... se ha ido copiando... en todo el pliego... de hecho... de hecho... al final del pliego... tiene un poco menos de tamaño... que al principio del pliego... eso ayuda también... a posicionarlos... en el pliego... esta carta es preciosa... porque circula desde bata... tiene... un matasello de giro... y el sello tiene... el error circulado... bueno pues... pues es una singularidad... primero... porque sea de bata... que ahora hablaremos... y segundo... porque... en un... haya sido circulada... la habitación... es una habitación real... y no es difícil... encontrar circuladas... porque... había unos cuantos... por pliego... va a la misma tienda... al destinatario... la tienda esa... que vendía de todo... no... este no... este es de bata... y esto... no... pues puede ser... sí... lo que os quería comentar... del... del fallo... el fallo sucede... bueno... es un bloque reporte... de habilitación... hablo... de 5 por 2... de 10... esto significa... que si la serie fueron 50.000... que aparentemente... sí puede ser... 5.000... tenían este defecto... de... de... la rayita encima de ello... que significa... el 10% de la tirada... en el caso... del 15 céntimos... como el bloque reporte... era de... era de... de 20 sellos... el bloque reporte de 20 sellos... y eran dos... dos bloques reportes... de la habilitación... significa... que el 4... y el 14... el tipo 4... y el tipo 14... son los que llevan... el defectillo este... y el 20... y el 25 céntimos... son en el 4... y esto sería la representación... de todo el pliego... y la posición... de los diferentes... sellos... que tiene... esa... esa modificación... bueno... pues ayuda también un poco... a que si alguien quiere hacer... con su rotary... el dibujito... pues si no es del tipo 4... del tipo 14... pues no es real... sin más... una forma de también... de que tenemos... un sábado a la tarde... bueno... en el caso del Cid... como no tenemos... como no tenemos... bueno... en el otro caso también... las distancias... no son exactamente iguales... y eso me ha ayudado... a poder... definir... andan entre 14 milímetros... y 10... más o menos 1... porque... en esa época... por las tolerancias... eran... eran mayores... en el caso del 10 céntimos... me costó un poco más... conseguir... identificar... todo el... todo... todo el bloque reporte... de... de la habilitación... pero bueno... pude hacerlo... al encontrar un guinea... que... que... está roto... estas son las fallos pulga... que le gustan a... y... y aquí también... una partida... entonces... ayudándome con estos dos... y con las distancias... entre ellos... pues conseguí hacer... el bloque reporte... pensar además que... una vez que coges un cacho pliego... las distancias... entre los bloques reporte... son... son estables... pero las distancias... entre bloques reporte... van cambiando en el pliego... por lo tanto... era muy difícil... hacerlo coincidir... exactamente igual... esto sí... porque era una piedra... esto ya... se llevó... desde una piedra intermedia... hasta la piedra auxiliar... de impresión... pero cuando tú lo vas pasando... en todo el pliego... al final... hay pequeñas distancias... y consigues separarlo... bueno... esto... dentro de la emisión... del estudio de la emisión... esto sería lo puro clásico... ¿no? estudiar los bloques reporte... ser capaz de... de planchear en serio... de identificar las posiciones... bueno... vamos a entrar en el tema... de las... de las habilitaciones... que yo lo llamo... impresiones posteriores... por ser... por... por dejarlo bonito... eh... primero... las cabeceras de pliego... primero que... ninguna de... de las... de las variedades... que yo las colecciono... las tengo y las pago... ninguna de estas variedades... ha circulado... ninguna de estas variedades... ni se asomó... ni por bata... ni por Fernando Pó... eh... y si vemos... las cabeceras de pliegos... ya puedo... ya puedo decir... que son del año 39... son las mismas cabeceras de pliegos... que se utilizaban con el 15 céntimos... raya... colzada... con las últimas... con las últimas... impresiones de esta... lo dicho de antes también... todos los 25 céntimos... de todas las variedades... y... tengo una colección... semidecente... de todas estas variedades... ninguno presenta... fluorescencia naranja... la luz ultravioleta... y además... y además... la transparencia del papel... el papel blanco... y su goma... es mucho más... es mucho más sólido... que... que los verdaderos de la emisión... que si se ponen un sello encima del otro... se deja entrever... el sello... en este caso no... en este caso es un papel... mejor papel... ya estamos hablando de... del 39... además estamos al día... finalizada la guerra... ¿eh? ¿te has fijado que... en la perforación... es muy irregular entre ellos? sí, sí... claro, claro... no es recta... sube y baja... claro, bueno... que... no, no, no... está hecha... está hecha en funer... sí... lo que pasa es que... bueno... lo hicieron como lo hicieron... ¿eh? ¿esto fue encargo de Galvez? ¿eh? ¿fue encargo de Galvez? no... no... aquí tenéis... la habilidad... la habilidad... la habilidad del que... bueno... os adelanto... esto... un buen coleccionista de Valencia... habló con... ya más habló con él... o sea... nos hemos entrevistado... y habló con él... fue a... a Burgos... y un operario de Burgos le dijo... bueno... pues yo te puedo fabricar... de la emisión de línea... te puedo hacer... dijo... bueno... un... el operario... en fornillas de Burgos... con el papel de Burgos... con las máquinas de Burgos... bien... todo legal... todo original... y le preparó todo el conjuntillo... y ese conjuntillo... le ganó... un surtidito... todo el surtidito de variedades... se lo entregó... y este señor... este señor... lo que hizo de después... que era un hombre... bueno... que también se dedicaba... a esa especie de negocio... de venta... fue repartiendo por Barcelona... Madrid y tal... pequeños lotes a comerciantes... ¿eh? pero él... él fue... yo habló con una persona... que adquirió... todo el conjunto completo... le pagó un buen dinero... pero fijaron... la medida del tío... yo tengo... tres bloques... tres bloques... hace unos bloques... esto es un cuarto... pero cada cuarto del pliego... consigue hacer... nueve variedades... perfectamente... aquí las tenéis... o sea... el trío... luego tiene... el de cuatro... el pareja... el de seis... el de nueve... el de uno... sin intentar con ningún lado... el de seis... o sea... todas las posibilidades... intentar los cuatro lados... pareja... pareja... un bloque de cuatro... es intentar... tríos... o sea... se tuvo que dedicar el tío... su tiempo... a decir... cómo voy poniendo... la máquina... para no desperdiciar... de mi sello... y que cada uno... sea una variedad... un fenómeno... un fenómeno... yo encantado... ¿por qué? porque la serie... a mí me viene muy bien... porque me ayuda... a planchear... las habitaciones... tengo... hombre... el real... o sea... no salió en el 38... salió en el 39... pero bueno... pero real... y forma parte de la historia... de este sello... dicho lo cual... pues ya está... ese... perdón... dicho lo cual... pues este tipo de variedades... este tipo de variedades... son preparadas... ya sean... ya sean invertidas... como es este caso... invertidas... en este caso está invertida... y aquí estos no lo tienen... este también está invertido... bueno... este es el famoso... que encima cuesta un dineral... encima yo... me tomé la licencia... de comprarle... con el fallo... aquí está el fallo... de la I... o sea... dije... ya que voy a coger uno de estos... por lo menos voy a coger el guay... pero bueno... yo lo que digo es que... esto es... parecido a lo de Goya... de Escudimiento... bueno... estuvo Gálvez... estuvo otro... pero... pero bueno... forma parte... de la historia... no voy a decir postal... pero de la historia de la emisión... es un engaño al correo... es un fraude... es un fraude... y se hizo... pues para... para sacar dinero... a los coleccionistas como nosotros... a mí pues el lamento... me lo han sacado... o sea... que yo tengo mi coleccion... ¿sabes? una pregunta... en las normales... no... no hay ningún caso... de que esté invertida la impresión... no... no... es un error razonable... no... mira... Furnier... Furnier de Burgos... sería lo que fuese... pero... tanto Furnier de Burgos... como Furnier de Vitoria... eran excelentes impresores... con excelentes profesionales... hacían unos naipes... hacían unos trabajos... yo tengo trabajos... porque... compro cosas de Furnier... extraordinarios... de 1700... esto no se les pasa... ni de coño... otra cosa... es que luego... los tiene una caja... y que luego... como el de Vitoria... los vendan después... la familia Alfaro... o... como los de Burgos... que yo creo que eran más serios... que los destruyeron... lo que pasa... que tenían un par de piratas... que bueno... que... supongo que era el 39... si tu familia tiene hambre... pues... emisiones... fraudulentas... sacadas... fuera de tiempo... atemporales... pero son... de verdad... pero esto nunca llegó... a... nunca llegó... a... a... bueno... vamos a entrar ya... en el uso postal... es lo que os decía yo al principio... yo cuando cojo una emisión... o sea... la cojo de todos... todos los contextos posibles... fira postal... filatería tradicional... no sé... aquí porque no había aviones... si no cogería... aerofilatería también... ¿no? en este caso... en este caso... es una... no voy a decir... es un estudio... pero es el pareto... de la correspondencia... ¿no? pues... efectivamente... el país que más... a que más cartas se dirige... fue a España... ya lo vemos... ¿eh? estamos hablando que... que a España fueron... casi el 35%... pero es verdad... es verdad... que el 71% de las cartas... iban al extranjero... eso nos da una idea... de que Fernando Poe... era una colonia... que... traficaba... con cacao... magueras... y animales... porque era un gran proveedor... de animales para zoos... ¿eh? eh... y de madera... ¿eh? y de madera... y de madera... era muy importante... era muy importante... y... en este caso... podíamos definir varias cosas... una... que esta serie... se usó... desde julio del 38... hasta marzo del 41... esto sería lo normal... a los extremos... no creo que haya extremo aquí... todo lo que salga del 41... pues bueno... alguien le quedaría algún sello en casa... y lo utilizo... pero la normal... es que sea del 38 al 41... fijaros en este detalle... el 95% de las cartas... sale de la isla de Fernando Poe... y un 3%... de la línea... eh... continental... aquí hay un tema de... de... de decimales... así que... y esto es una opinión... yo pienso que... la emisión... habilitada... y la no habilitada... se mandó... a la oficina principal... de Santa Isabel... en Fernando Poe... y luego... como era la capital... de todos los territorios... la gente que iba allí... los marineros... cogían sellos... y los circulaban desde Bata... o los circulaban... desde San Carlos... como en este caso... pero... realmente... realmente... fijaros la diferencia... 39 de Santa Isabel... 3 de San Carlos... 2 de Bata... Bata tenía... casi tantos habitantes... como Santa Isabel... y sin embargo... viendo... cartas y cartas de Bata... que tiene más correspondencia... que Santa Isabel... se utilizan otros valores... sobrecargados... republicanos... y... monárquicos... ¿no? ¿cuánto tiempo... aguantaron los de Fernando Poe... operados... de la línea continental... a la república? nada... bueno... pero... no... no... desde agosto... hasta octubre... muy poquito... en el 36... fue algo muy rápido... fue algo muy rápido... bueno... pues esto nos da una idea... de... de... de la correspondencia... de dónde salía... bueno... lo que es evidente... es que los sellos... se quedaron cortos... los sellos habilitados... la verdad que en Fernando Poe... esto... es precioso... porque hay cantidad de cosas... habilitadas... y preparadas... pero reales... porque como no tenían... pues había que habilitar... y sacar el valor... para poder circular cartas... porque... había una... una colonia importante comercial... y extranjeros... trabajando en Fernando Poe... que bueno... Bata no tenía tanto... pero Fernando Poe... sí... era un centro comercial importante... entonces... bueno... aquí no se ve muy bien... pero... en este caso... por ejemplo... este sello es... este sello de aquí... es... un papel blanco... blanco... mientras que esto es... papel aguesado... que es una evidencia... de que el papel blanco... circuló... y estas son... la... cuando... cuando se lanzaron estos sellos... cuando llegaron a... a Fernando Poe... eh... el hermano de este señor... trabajaba en correos... en... en Santa Isabel... en esa época... y me informó... que además Galvez... le mandó cien sobres... para hacer esto... este sobre de Galvez... pues bueno... se hicieron cien... cien unidades... no... me dice cien... ochenta... bueno... yo creo que serían cien... igual más... y siempre igual... igual colocados los sellos... y todo... y es una curiosidad... porque... realmente son los sellos... que llegaron allí... porque tienen... todos estos sellos... del año treinta y ocho... son todos con papel aguesado... y con goma amarilla... que son de las primeras tiradas... del primer pedido... que se hizo... a... de Burgos... entonces bueno... esta parte es filatérica... esta es real... circular... circular... en cuanto a franqueos... en cuanto a franqueos... eh... bueno... he puesto un poco el resumen de las tarifas... pero nada que decir aquí... la más... la que más será... son los setenta céntimos... lógicamente... porque... hemos visto antes... que cuando más circuló las cartas... era... y que el setenta por ciento de las cartas... circularon extranjero... para tarifar a setenta céntimos... esto demuestra además... que no estamos hablando de una emisión... eh... para filatérico... es una emisión que circuló de verdad... precisamente... el franqueo más importante... de setenta céntimos... es el primero... nueve cartas... y cero tres... que era... que era... el franqueo nacional... entre treinta y ocho y treinta y nueve... pues lo tenemos... entre treinta y siete y treinta y ocho... pues tenemos con tres cartas... luego aquí hay una serie de franqueos... dependiendo los países... si eran certificadas... no certificadas... bueno... pero en general... en general... son franqueos buenos... franqueos que arreglos a las tarifas... poquitas cartas tengo... hechas expresamente con toda la serie... en plan bonito... ¿no? esta es muy bonita... por ejemplo... esta está circulada a Inglaterra... tiene... tiene la marca de control... esta marca... esta marca... era una marca que... que se utilizaba para registrar... cuántas cartas entraba... en una máquina contadora... en Gran Bretaña... se pone en la de arriba del... del paquetón... correcto... en algunos sitios veréis que pone... censura de linea... pero bueno... no es de linea... es inglesa... es inglesa... es un control... es un control... sí... contaban cartas... este es un pequeño resumen... para conocer... bueno pues... es una oportunidad de verlo también... esta es la isla de Fernando Po... teníamos la administración principal... que era Santa Isabel... San Carlos... que era la subalterna... y luego teníamos unas series... de... de carterías rurales... que se encargaban... pues bueno... de llevar la correspondencia... a Santa Isabel... de estas... no he encontrado nunca nada... las de San Carlos... todas... 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 por la parte de atrás... tienen el fechador de Santa Isabel... porque el correo... circulaba siempre... a través de la administración principal... esto es un poco resumen... de los principales... los fechadores... y marcas postales... de... de la isla... los... los fechadores... el de lista... de certificado... que había... letra pequeña y letra grande... las etiquetas de certificado... hay con C y con R... San Carlos... el certificado de San Carlos... lo mismo... letra pequeña y letra grande... San Carlos tenía... era de cuño... para paquetes... se enviaban... bastantes paquetes... censuras... que hay bastantes... en la revista... así que hago... un pequeño resumen... y he actualizado... un poco las fechas... pero reconozco... que con el tiempo... continuamente... lo estoy modificando... y una cosa curiosa... en una de las cartas... que encontré... esta es una marca... del consulado alemán... en... en Santa Isabel... era muy importante... Fernando Pou... para los nazis... porque... tenía una base de submarinos... y desde aquí... estaba muy bien posicionada... para el control de mercancías... de los ingleses... con Argentina... con Brasil... todo lo tenían de base... tuvo una época... además... que se escondieron... que... 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 en Santa Isabel... permitió la entrada... de... cuando los americanos... desembarcaron... en África... algunos alemanes... barcos importantes alemanes... se refugiaron... en Santa Isabel... eso... hay una revista... que está en internet... que es donde... no me acuerdo exactamente... unos hermanos... unos... que trabajaban allí... y tenían una revista mensual... y ahí ponen... acaba de llegar... acorazado... alemán... etc... cierta información... el uso... el uso de los taloncillos de certificado... la... C se usaba para España... o... y la R para el área extranjero... o era indistinto... los... joder... es una buena pregunta... y... no... no he podido referenciar... si la C y la R... eran para una cosa o para otra... no he sido capaz... he encontrado en los dos... sigo sin saber... por qué era C... y por qué era R... he visto que... que en España... hay muchas localidades... que también lo tienen... parece que podían ser cartas... y certificado R... pero no... sí... pero no... pero no es así... sí... pero no es así... pero no... las utilizaban... el uso lógico hubiera sido eso... sí... probablemente... pero una isla como... de Santa Isabel... que mandaría una carta... certificada... una al mes... pues cogería... el que le venía a mano... el que le venía a mano... el que le venía a mano... bueno... eh... la Guinea continental... era más grande... sí... 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 lo que pasa es que... en el caso de la R... como coinciden... francés y inglés... eh... bueno... esta es la Guinea continental... esto es lo que... lo que me he puesto ahora... a trabajar un poco más... y... profundizando... pues ya teníamos allí... una red de postal... importante... teníamos a Bata... como... esta Z técnica... era... casi como una administración... principal... eh... pero no era la principal... de los territorios... que era Santa Isabel... río Benito... subalterna... 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 de Cogo, que está aquí, fijaros, ya tenía correspondencia aquí, este, que es de Ebevillín, una carta de Ebevillín, no sé cuánto viviría, todavía no he investigado eso, pero sospecho que pocos, y españoles menos. Entonces, bueno, José, ahí empezamos. Sí, sí. ¿Ebevillín está en la costa? No, 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 está en el interior, sí, está en la... Es una cosa anecdótica, está profundamente afabetizado, bastante más que Andalucía. Bueno, sí, bueno, sí, claro, hay que pensar que, hay que pensar que, a ver, la colonización del Guinea, tanto de Fernando Pó como del territorio, se basa en la implantación de plantaciones y granjas, lo cual significa que funcionan como empresas, tienen una administración, y claro, tienen relaciones comerciales, escriben y tal. Entonces, claro, todos los españoles que vienen a estas islas, en su mayoría, pues es gente también que sabe escribir y leer, porque es gente que viene a ocupar puestos de responsabilidad. Por eso me gusta separar entre los números de habitantes de los que viven allí, de los españoles o extranjeros que están allí, pues porque esos son los que realmente escriben cartas. Sí, 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 sí. Lo que es curioso es que lo que no consigo encontrar, por ejemplo, nunca he encontrado una carta de Santa Isabel a San Carlos. O sea, cartas internas, eso no he encontrado hasta ahora. Igual era más barato decirle a un paisano allí, decirle, toma esta carta de corriente. Bueno, esto lo dejó vacío, Adrián. No he encontrado nada de la isla, pero San Antonio, en los anales del Corredor, está puesto como esta feta subalterna. Si me he usado una marca de ahí, me compro. Pero bueno, el caso es que algo de correspondencia hay, había un este de prisioneros, había alguna... tenían café más que cacao en esta isla, bueno. Ahí habría una comunicación marítima con Fernando Poe y cogería... Bueno, las islas se comunicaban con el continente, los pillaban más cerca. O con el continente, lo que querían sería, la administración esa llegaría a recoger y mandarlos para allá. Pero bueno, hay algunas cartillas rurales que tienen una marca lineal con el nombre de la población, pues bueno, no sé. Es una pregunta. ¿Es un negrito que hay en medio? Es azulito. Es azulito, eh. Bueno, aquí he puesto una serie, para no ser muy pesado con el tema, pues por ejemplo, esta es una carta circulada a Alemania, de verdad, que claro, está en centro de censura porque se manda desde el consulado alemán, ¿no? Con su esvástica y demás. Fijaros, tiene un sello habilitado, tiene un sello monárquico, habilitado por la república lista y rehabilitado por los nacionales. O sea... Bueno, el fechador de lista... Y el sí, el fechador de lista, ¿por qué ponía lista? Hay varios, o sea, lista... Yo quería preguntar si la primera carta que has puesto tenía dos fechadores, uno de lista y otro de la que sabes normal. Sí, me quedaba flipado. Sí. Te iba a preguntar luego al final, si sabías por qué. No, no, no. Yo creo que no tiene mayor explicación. Yo creo que ese señor tenía 4 o 5 puños y cogía el primero que le venía y ya está. No, no. Mira bien si la fecha es la venta, porque puede ser reclamado. No, no, que va a ser el apostar a la familia. El apostar a la familia. Y además está apuesta. Los dos salen en noviembre, el mismo día, el 4 de noviembre, pero utilizan indistintamente. Y además uno franqueado con 15 y otro con 20. A uno le faltan 5 céntimos, pero bueno, le da igual al empleado. Las cartas circulan a Barcelona. Bueno, esta es muy bonita. A mí me parecen muy bonitas en la censura, y sobre todo por tener, por dar, por tener, fijaros, el consulado de Santa Isabel, ¿no? Y luego, que veamos que los sellos habilitados existían, circularon y todo normal. Y además corresponde con la tarifa. Estamos hablando de 40 y 25,65 y 5,70. Franqueo de 70 céntimos a la extranjera. ¿Cuál es la circulosa carta? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, lo veremos ahora, no sé si viene ahora... Un segundo de si... A ver, sí. ¿Por dónde circulaban las cartas de Guinea? Fundamentalmente por dos sitios. O iban a Las Palmas, o iban a Cádiz. O se dejaban en un barco de los primeros que salían. Algunas van luego vía Lisboa. Había bastante barco portugués que pasaba por la isla de Fernando Pau. ¿Y alemanes no había muchos? Sí, pero no circulaban las cartas con los buques alemanes. No sé por qué. Sin embargo, los marineros alemanes, sí que desde Fernando Pau mandaron postales y cartas a sus familias, dejándolo en el correo español. Supongo que eran barcos mercantes o no tendrían... No lo sé. No me llevaba tanto. Pero... Portugueses, sí. Pero la correspondencia española, en este caso que es una carta muy interesante, o es una carta que circula a Londres. Llega a Londres. Bueno, le ponen... Va correctamente franqueada al extranjero. Según tarifas del 39. ¿Habilitados y no habilitados? Está sin habilitar. Estos habilitados. Llevan la censura de Santa Isabel, por aquí. Muy pocas... Yo, por lo menos, pongo muy pocas cartas conocidas por ser... Porque sólo conoces. Sí, yo sólo conozco. Entonces, en la carta podemos ver todos los tránsitos. O sea, están los tránsitos por Las Palmas, por Cádiz, y cuando vuelve Santa Isabel, en vez de tener letras pequeñas, le ponen de letras grandes. Entonces, bueno, esto es la demostración que tengo varias cartas, que lo normal era o iba a Cádiz o iba a Las Palmas. ¿Por qué? Porque, anterior a la guerra, lo normal es que circulasen a Barcelona. Todos los vapores que circulaban a Fernando Poe se hacían desde... Creo que recordad que era la Transmediterránea la que tenía el contrato, y circulaban Barcelona a Fernando Poe. Y luego iba a Bata, volvía a Fernando Poe y volvía a Barcelona. Pero claro, cuando Barcelona cayó en el mando republicano, pues tuvieron que cambiar los tránsitos, entonces iban vía Las Palmas o vía Cádiz. Al ir por vía Las Palmas, alguna carta puede llevar el franqueo de correo aéreo. Cuando se dice, por ejemplo, que el primer correo aéreo de Fernando Poe, pues este es por la guerra, bastante después, en el cuarenta y pico, pero realmente hubo gente que franqueó las cartas para correo aéreo porque sabía que luego el tramo Las Palmas al extranjero podía ser por correo aéreo. Bueno, pues esta carta es bonita por eso, ¿no? Porque nos muestra los tránsitos, ¿no? ¿Dónde está? ¿En esa carta dónde está estropeada? ¿Dónde está estropeada para que le pongan la etiqueta de esa inglesa de correo estropeado? Bueno, la carta que tenía está bastante dañada, ¿eh? Mojada, se le ve... Pero a mí no me importa, me parece precioso. Pero la carta está machacada, sí. Sí. Esta carta, que... Yo sospecho que esta carta viene de... de un marinero, de un buque alemán de guerra. Lleva una censura alemana a la llegada. Aquí viene el nombre de un buque que no he conseguido encontrar cuál es. En la carta es centro de censura. En la carta de censura, sí pude ver, sí pude ver que las fechas coinciden con una nota que venía en un periódico de la isla que decía que Vapor Correo Escolano volvía a la península y que el que quisiese yo mandar cosas o mandar cartas era vacación, ¿no? Entonces, bueno, pues he podido cerrar la fecha con ese buque. ¿Y por qué iba exento de censura? Porque es alemán. El correo de los alemanes... Iba exento de censura. Iba exento de censura. Vale, vale, vale. Por potencia amiga. Sí, sí, sí. Así como los ingleses iban censurado... Sí, sí, sí. O portugueses. Iba censurado. No se censuraba el correo alemán. Alemania tenía 60 personas en la isla de Fernando Pogo. Tenían un control bastante importante de la isla. Tenían un banco... El banco alemán... Atlántico... Me acuerdo de lo que se llamaba. Que daban muchos préstamos a los... Tenían un buen negocio montado los alemanes ahí. Ahí la de Fernando Pogo. Esta carta, por ejemplo, está circulada... Está circulada a Portugal. Y la carta... Aparte de llevar el primer sello con la imagen de Franco y tal, que se hizo en la isla... Banco en habilitado, los sellos anteriores a la guerra... Bueno, es una carta muy bonita. Está muy bien... Está muy bien el... La censura. Lleva censura británica. Bueno... Una carta... Bonita, ¿no? En esta época hubo muchos problemas en la correspondencia. Que hay un pequeño hueco de fechas. Este es el momento en que los alemanes se envían en África Corps al norte de África a ayudar a los italianos que estaban perdiendo terreno frente a Montgomery. Entonces... Hubo mucho barco americano. Hubo mucho barco inglés. O sea... Era muy complicado la correspondencia en ese momento... En la entrada del Mediterráneo. Es verdad que esto está más abajo, pero... Pero... Era de todo el mundo conocido la posición alemana en la isla de Fernando Pó. Es que... Esta carta podía haber ido por Nigeria. Pues puede ser. Es decir... Esto se utilizó para que los ingleses le pongan la censura. Tuvo que pasar por algún sitio de... Es muy probable que un buque portugués la cogiese en Fernando Pó, la llevase a uno de sus territorios, pasase a la parte inglesa y de la parte inglesa saliese para Europa. No. Lo más probable es que fuera por Nigeria y de Nigeria a Lisboa. El rodillo de arriba... ¿De dónde es? El rodillo de arriba... El rodillo es de entrada... Es portugués... De entrada... Y aquí... Si lo veis... Este es el fechador de Santa Isabel. Ya os he comentado antes que toda la correspondencia... de San Carlos... ¿Eh? Se... 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 Salía por Santa Isabel. Y la censura es de Santa Isabel. Es la primera censura en que aparece la vida. ¿Eh? Con... Con las columnas de Pós-Ultra. ¿Eh? Bueno. Curiosidades de... De la historia. Pero es una carta... Es una carta bonita también. Una carta bonita. Bueno, esta carta que... La adquirí muy poco... Hace muy poco... Muy pocas semanas... Que está muy manchacada, ¿eh? Pero claro, es una carta... De las raras para mí. Porque está circulado desde Bata. Está circulado desde Bata. Tienen los sellos de... Habilitados que estamos hablando. Tienen los de suscripción voluntaria. Por avión. Claro. Y esta va por avión. Lo que os comentaba antes. Efectivamente no había avión desde... Desde Bata hasta la península. Pero sí... Sí... Desde... Desde Las Palmas. Y bueno, pues es una carta... A mí me parece muy bonita. Y una de las poquitas... Es la única que conozco certificada desde Bata. Con sello de Isabel. Que siempre son... Lleva la censura también. De... De... De Bata. Y bueno... Está muy manchacada, ¿eh? Aquí le falta un cacho. Aquí también. Pero no dejáis una carta... Bonita de verdad. ¿Eh? Con un franqueo... Real... Y coincide. Y coincide. Y además... Y además... Mi sorpresa fue... Porque no la compré por eso... Aquí... Con el error del tibre. Bueno... Pues oye... Ya... Ya es un 10% menos. ¿Eh? ¿Eh? ¿En el avión de las palmas a...? No... 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 De las palmas a Semillas. En el año 38... Hasta el año... Hasta el año 38... Circulaban a través de... De Lufthansa. Que tenían los acuerdos con los famoyitos. Con los famosos sellos, ¿no? Pero a partir del año 38... Empezó a crearse una segunda línea... Porque... La línea que se utilizaba antes de Alemania... Que venía desde Sudamérica... Empezaba a hacer aguas... Por temas de la Segunda Guerra Mundial... O de los conflictos que tenían en Europa... Y entonces... Iberia hizo un primer vuelo... Porque es que Iberia... Aunque tuvo muchos vuelos nacionales... Hasta el año 38... No llevó correspondencia aérea. Solo llevaba a personas. Pero a partir del 38... Si llevó correo. Y entonces es cuando... A partir del 38... En correspondencia entre las palmas... Sevilla. Y a partir de Sevilla... Pues quedaba perfectamente... Enlazado con... Con toda la península, ¿no? Bueno... Esta carta es un poco... Esta... Cuando la tenía en mi colección... Pues la tenía como una carta... La verdad que esta carta... Perdón... Esta carta... La... La tenía... Porque me parecía bonito... Lo de la bandera y tal... Y digo... Mira... Pues es... Es un tema de alzamiento y tal... Y bueno... Pues curioso una isla... Pero claro... Cuando vi el apartado... Investigando un poco más... En el boletín filatélico español... El número 5 del año 37... En la página 87... Hay uno... Filateria colonial... Apartado 107... Es el mismo apartado... ¿Eh? Y ofrece sellos de guinea española... Colonias vecinas... Interés a corrientes de España, ¿no? Hablé con Félix... Y dice... Joder... Yo que él no conocía... Y bueno... Pues vimos que... Pues realmente es... La única filateria que había... En la isla de Fernando Pó... Pero es una cosa gloriosa... ¿No? Entonces... No vale nada la carta en sí... Pero bueno... Es curiosa... ¿Eh? Es curiosa... Y luego es curioso... Porque me he leído... Yo prácticamente... Tengo casi todos los boletines... De esa época... Y no vuelve luego... A poner... A poner ningún anuncio... ¿No? Ningún anuncio... No... No... Sí... No... No... Se ve que... No ha coleccionado mucho... Y ya por terminar... Por no ser demasiado pesado... Bueno... Estas son un poco las conclusiones... Que las he ordenado un poco... ¿No? De lo de hoy... Bueno... Pues que... Que la fecha de distribución o venta... Debe levantarse a 5 de julio... Que... La habilitación sí que se hizo... En los talleres de hija de Beth Fournier... Que el uso... Y la distribución de la serie... Fue en la isla de Fernando Poe... Diría que en Santa Isabel... No... No se mandaron sellos a... A Bata... Ni a otro sitio... Que los 4 papeles se distribuyeron... En los 3 tipos de papel empleados... En la fabricación del sello... No ha sido blanco-violeta... Esta emisión... Esta emisión tiene... Tiene... Finales del 38... En los principios del 39... Un exceso de caolín en el papel... Y hace que... Que a la luz ultravioleta... Sea muy blanco el papel... Pero se da muy poco porcentaje... En... En los sellos... En este caso no se da ninguno... Entonces... Bueno... Eso ayuda... Por eso es una parte importante... Del estudio de una emisión... Conocer los papeles y las gomas... Te ayuda... A... A posicionarlos... Cada uno en su época correcta... ¿No? El papel aguasado... No era porque había... Escasez de papel... Bueno... Claro... Fueron los primeros... Claro... Claro... Además era... El papel aguasado... Era muy utilizado... Para pólizas... Y... Que es lo que hacía Furnier... Antes de... La guerra... Eh... Que los errores de fabricación... Del tilde... Se dieron... En los valores de 20, 25 y de 15... Bueno... Que estaban dentro del bloque reporte... Que significan el 10%... Y que no se dieron... En el 10 céntimos del CIP... Porque el bloque reporte de la habilitación... Es otro... No es el utilizado en Isabel... Que el 6 de 25... Fue distribuido en Fernando Po... En las dos variedades de tintas rojas... Y una es la que muestra el color naranja... Bajo luz ultravioleta... Que las variedades de dentado y de habilitación... Se realizaron posteriormente a la serie... Que no llegaron a la administración de Santa Isabel... En Fernando Po... Y que no ha podido observar variedades de dentado... Sobre el 15 céntimos... El 15 céntimos... Salvo el no dentado... Y la habilitación negra... No hizo ninguna apaña... El operario de turno para... Probablemente porque el 15 céntimos tendría pocos... Porque era un valor muy vendido... No pudo coger ninguno... Y finalmente... Pues que las variedades de dentado y de habilitación... Deberían catalogarse... En mi opinión... Bajo... Reimpresiones de época... ¿No? Aunque sellos de habilitaciones... Pues sean auténticos... Y de época... ¿No? Pero bueno... Forma parte de... Forma parte de... Esto es todo... Esto forma parte de la historia de la emisión... ¿No? Muy bien... Aplausos... Aplausos... Aplausos...